Estimadas, estimados participantes, bienvenidas y bienvenidos también a esta videoclase de la semana 4 de nuestro curso. Ya vamos avanzando sobre la segunda mitad del mismo y esperamos que hasta ahora esté siendo, o más bien, esté cumpliendo los objetivos que les especificamos al comienzo de él. Vale decir, ir introduciéndonos y básicamente haciéndonos preguntas, muchas preguntas en torno al mundo digital, a la revolución digital en la que vivimos. Y entre esas preguntas han estado aquellas que se refieren a la contingencia, a lo que estamos viviendo no solo en Chile, sino planetariamente hoy por hoy, la pandemia del COVID-19. Y por eso le hemos pedido a nuestro experto, a nuestro asesor, a Claudio Gutiérrez, quien ha estado ya antes durante el curso, que por favor nos cuente de qué se trata la relevancia de los datos, el uso de los datos, la interpretación de los datos y, en fin, aquello que se vincula con la, con el uso de los datos en situaciones como esta, ¿no? En situaciones de emergencia, de crisis, de catástrofe, como la que vivimos con la pandemia COVID-19. Claudio, hola nuevamente, bienvenido y la palabra es tuya. Hola, muchas gracias. A ver, vamos a hablar entonces hoy día de datos y pandemia, de la importancia que tienen los datos, que han adquirido los datos durante esta pandemia del COVID-19. De hecho, ya un poco antes, hace dos o tres años, un poco más quizás, habían habido otras pandemias en el planeta, ¿sí? El ébola, el mismo SARS antes, y se había detectado la importancia que tenían los datos para el combate de esa pandemia. Una pandemia, es decir, una crisis epidemiológica, tiene que ver con la transmisión, esencialmente la transmisión de un virus, en este caso, de una persona a otra. Y es tremendamente importante en saber, conocer quién está infectado, quién puede infectar, quién va saliendo de la infección, en qué circunstancias tomó esa infección, en qué circunstancias, la gente que desgraciadamente muere, en qué circunstancias muere, y todo esto por regiones, por zonas, qué sé yo. Esto es lo que se llama la trazabilidad del virus. Y para esto es fundamental, entenderemos, los datos. Es decir, hoy día, con las tecnologías digitales, esto se debiera hacer muy sencillo, muy fácil. Claro, depende del sistema de gobierno, depende de la infraestructura de datos, de datos que se tenga, depende de muchas circunstancias, el cómo se aborda esto. Pero esencialmente la idea es la siguiente. Si tuviésemos, este es el modelo ideal, si tuviésemos información de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del país respecto de su relación con este virus, en el sentido, si están, ¿cómo se llama?, lo tienen, no lo tienen, lo tienen, están sintomáticos, lo tienen, están asintomáticos, etcétera, 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 podríamos tomar decisiones muy precisas desde el punto de vista epidemiológico para combatir la pandemia, desde el punto de vista biológico. Quiero dejar entre paréntesis otro detalle, ¿sí?, que no es menor, que la pandemia tiene asociada un aspecto social, ¿sí?, y eso significa que también tenemos otros datos importantes que incorporar para conocer cómo tratar esto, es decir, la posibilidad que la gente haga cuarentena, el nivel de hacinamiento en que vive la gente, los trabajos que vive la gente, es decir, ¿quién paga?, ¿quién no le paga?, ¿de dónde va a sacar los recursos para comer?, etcétera. Fíjense que todo, todo eso son datos, y si tuviéramos esos datos sistematizados, podríamos perfectamente tomar decisiones, digamos, las mejores decisiones de acuerdo a los modelos que uno tenga. Entonces aquí empiezan los problemas, ese es el ideal, ¿sí?, ¿qué ha pasado a nivel mundial? Diferentes gobiernos, diferentes países han abordado este tema de los datos en la pandemia de diferentes maneras, ¿sí? Lo primero que hay que hacer con esto es una capacidad de recolectar datos, esto significa tener datos de las personas y tener datos respecto a si esas personas tienen el virus o no lo tienen, es decir, la cantidad de exámenes que se le hacen a la gente, esos son los primeros datos que tenemos. Si no tenemos esos datos, no tenemos nada. Esos datos se reúnen con datos sociales, con datos territoriales, geográficos, de donde vive la gente, hacia donde se desplaza la gente, de sus casas uno va generalmente al trabajo y vuelve, de su casa uno va a los centros comerciales a comprar alimentos, a comprar bienes y servicios para la subsistencia diaria. Los jóvenes y los niños van a las escuelas, a los colegios, a las universidades, a los centros de estudio de educación superior, van y vuelven. Fíjense que toda esa cantidad de datos de las rutas que se hacen, de los lugares que se tienen, de la cantidad de recursos que se tienen para vivir y de si se tienen o no, debieran estar recogidos, debieran estar sistematizados. Una vez que uno tiene esos datos sistematizados, uno puede pasar a una siguiente etapa. ¿Qué significa esto? Significa que pudiera empezar a procesar esos datos. Por de pronto estoy suponiendo que hay capacidad de almacenamiento de los datos, cosa que no es menor. Pero uno puede empezar a procesar esos datos. Desde el punto de vista técnico, hay un proceso antes que hay que hacer de limpieza de datos, de formateo, de que los datos estén en buen formato físico, de que están en buenos sistemas, de que haya comunicación entre esos sistemas, que ojalá los datos tengan algún nivel de replicación para que estén seguros. Hay una serie de detalles que no son detalles, no son menores, pero que hablan de cómo yo aseguro el almacenamiento. Una vez que tengo el almacenamiento de esos datos, paso a la siguiente etapa, que es procesar esos datos. ¿Qué significa procesar los datos? Significa que de alguna manera voy a testear, voy a chequear, voy a probar, voy a experimentar con ciertos modelos que pudiera tener respecto de, por ejemplo, qué hacer. ¿Dónde preocuparme más, dónde preocuparme menos respecto de la difusión de la pandemia? ¿Dónde preocuparme más, dónde preocuparme menos respecto de la difusión del virus? ¿Sí? Esto ya es un trabajo de gente que es especialista en epidemiología, ¿sí? Pero que necesita esta tremenda cantidad de datos para tomar sus decisiones. Cuando uno ya está en esta etapa, hay otros datos que empiezan a importar también. Por ejemplo, los datos que son muy relevantes, que son los datos médicos de infraestructura médica. ¿Cuántos camas en hospitales tengo? ¿Cuánto personal tengo? ¿Cuánto personal médico, personal de apoyo médico? ¿Cuántos enfermeros, enfermeras? ¿Cuántos ventiladores mecánicos? ¿Cuántas? Aquí en Chile pareciera un absurdo, pero es relevante. ¿Cuántas equipos de protección personal tengo? ¿Cuántos datos se reúnen para tomar decisiones? Con esto se hacen las políticas para combatir la pandemia. Una vez que uno tiene hechas las políticas para combatir la pandemia con estos datos, uno debiera informar a la población también respecto de cómo comportarse y cómo va esto, ¿sí? Ese es más o menos el ciclo completo desde la toma de datos, pasando por el procesamiento, el análisis de los datos y el uso en políticas de datos. Eso yo creo que es una primera, un primer gran nudo que podemos, que sería bueno que lo tengamos claro. Ese es entonces el modelo ideal. Yo decía que en diferentes países, en diferentes sociedades, estos procesos se hacen de diferente manera o se hacen mal de diferente manera. A ver, aquí en Chile, digamos, hay una discusión tremenda porque el gobierno oculta datos, ¿sí? Vamos a ver después por qué querrían ocultar datos en todo este proceso. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué relevancia tiene? Bueno, ¿cómo se ha abordado este tema de los datos en diferentes sociedades de gobierno? Un ejemplo, yo diría, extremo porque no es muy común, es una sociedad que tiene fuerte centralización sobre todos los aspectos de sus datos. Desde la toma de datos, la captura de datos, el almacenamiento de datos, el procesamiento de datos, la difusión de los datos en los diferentes centros y unidades a las cuales debieran ir, ¿sí? Es decir, que tiene una centralización en el gobierno de los datos. Es el caso del gobierno chino. Para efectos de la pandemia, ese es un modelo casi ideal, ¿sí? Pudiera que para otros efectos que tienen que ver con decisiones de las personas, que tienen que ver con algunos otros aspectos que uno valora no sea el mejor modelo. Pero desde el punto de vista de la pandemia, el ciclo que vimos completo de recolección, almacenamientos, análisis y uso en las políticas está completamente centralizado y está tomado. Es decir, en las sociedades orientales fundamentalmente, la China, la Coreana, son dos muy buenos ejemplos, ¿sí? Donde los gobiernos tienen una incidencia muy fuerte sobre determinados datos de las personas, ¿sí? Y las personas también no tienen ningún problema en entregar esos datos, por ejemplo, datos médicos al gobierno, piensen, y esto no tiene que ver con siquiera sistemas políticos, tiene que ver con modos de ser, digamos, yo estoy comparando el sistema chino con el sistema de Corea del Sur, son muy distintos desde el punto de vista político, ¿sí? Esos gobiernos, de alguna manera, implementaron un sistema que permite, y que además no solo permite, digamos, sino que se aplica para todos los ciudadanos, de recoger los datos que ellos tienen, de obligarlos a entregar sus datos de pandemia. Es decir, en todo momento, esos gobiernos saben cuál es mi situación respecto de la pandemia. ¿Estoy contagiado? ¿No estoy contagiado? ¿Cuándo me contagié? ¿En qué situación estoy? ¿Dónde estoy? ¿Quién vive conmigo? ¿Quiénes son mis cercanos? Fíjense que eso es ideal para controlar la manera en que el virus se va expandiendo. Esto es una red, es una red grande, ¿sí? Y de alguna manera uno debiera ir mirando los nodos de la red. En las sociedades occidentales, ¿sí? En general, estos procesos de toma de datos, de almacenamiento de datos, de análisis de datos y de toma de decisiones, están más separados, están, dependen de diferentes organismos y dependen de diferentes legislaciones. Aquí en Chile, voy a ir al caso chileno ahora, ¿sí? Aquí en Chile, nuestro sistema falló en casi todos los niveles, o todos los niveles, más bien, parece. Primero, no se preparó una toma sistemática de datos. Esto significa que no teníamos exámenes, no teníamos capacidad, perdón, no teníamos capacidad de tomar exámenes, es decir, no teníamos capacidad de recoger los datos básicos que existían de la población, desde el punto de vista biomédico, es decir, los exámenes PCR que se habla y algunas otras cosas de ese tipo. No teníamos una información clara, el gobierno no tenía una información clara de los datos que tenía de la infraestructura del sistema de salud. Y uno se encontraba entonces con la sorpresa que la pandemia avanzaba y el personal de salud no tenía equipos de protección personal. ¿Por qué? Porque no se habían recogido los datos respecto de que se necesitaban o no se necesitaban. El ministro de salud confesó hace unos días que no sabía que había población hacinada en ciertos sectores de Santiago. Fíjense la falta de datos, fíjense la falta de información de un gobierno para tomar las decisiones. Entonces, si no tenemos datos, si no tenemos los elementos, la materia prima como vimos en sesiones anteriores, los datos son la materia prima sobre la cual uno puede tomar decisiones. Si un gobierno no tiene esa materia prima, imagínense las decisiones que iba a tomar. Por lo tanto, el primer nivel, no teníamos un buen sistema de recolección de datos, o más bien, para ser sincero, teníamos un pésimo sistema de recolección de datos. Segundo, almacenamiento-procesamiento. Esos datos van desde los lugares donde se recogen. Por ejemplo, los datos que recogen los médicos intensivistas, que son, yo diría, los mejores datos que tenemos hoy día, anotados por los mismos médicos, no por el sistema, ¿sí? Si uno toma esos datos, entonces uno puede hacerse una idea de qué está pasando. Con datos medianamente fiables, porque son incompletos, porque pueden ser muy fiables los de los médicos intensivistas, pero son incompletos porque no tenemos datos de la situación social de la población. datos del nivel de hacinamiento, datos del sistema de transporte, datos de otras fuentes, digamos, ¿sí? Con esos datos, las decisiones que se pueden tomar son débiles, son medianamente malas, ¿sí? Sin información uno puede saber. Si ustedes no conocen una ciudad, menos pueden saber cómo la van a recorrer. Es decir, si ustedes no tienen datos, no tienen información sobre un objeto a estudiar, tienen muy poca certeza respecto de cómo se va a comportar ese objeto. En este caso, cómo se va a comportar el virus. Así que ninguna sorpresa que las autoridades de salud se hayan sorprendidas ellas mismas diciendo lo que yo pensaba no era. Por supuesto, si no había evidencia, no habían datos. Una vez que se tienen los datos, una vez que se tiene algún nivel de datos, se los procesa y se toman decisiones políticas, ¿sí? Y la autoridad, por supuesto, tiene que tomar las autoridades democráticamente elegidas, tienen que tomar las decisiones políticas. Es importante que se tomen de una manera única, que no hayan diferentes versiones en esto. Buenas o malas esas decisiones, ¿sí? Uno debe informarlas a la población, porque la población, de acuerdo a eso, se va a comportar. Si a mí me dicen, ¿sí? Como hoy día se está criticando, que el virus no va a afectar a la población joven, ¿qué hace la gente joven? Uno tiene ningún problema, sale, hace fiesta, no se toma en serio esto, ¿sí? Fíjense que es tremendamente importante el aspecto comunicacional. Y cuando estamos hablando del aspecto comunicacional, de nuevo, también inciden los datos y la información. La comunicación está basada en datos y la información certera, precisa, ¿sí? En ese ciclo de datos, ¿sí? La comunidad en general debiera, hoy día, con los estándares del siglo XXI, tener llegada, tener acceso a estos diferentes niveles de procesamiento de los datos. ¿Por qué? Porque todos podemos auditarlos, porque todos podemos estar encima de esos datos, porque todos podemos, ¿cómo decirlo? Todos podemos fijarnos si hay errores, corregirlos. Todos podemos probar modelos diferentes, en el caso de los científicos, de los epidemiólogos, de los sociólogos, de la gente que entiende estos problemas, ¿sí? Hacer modelos distintos para contrastarlos, ¿sí? Y decir, miren, vamos a tomar esta vía o vamos a tomar esta otra vía. Bueno, en el caso chileno no estaba esa información pública. Piensen en los alcaldes, ¿sí? Los alcaldes son las autoridades democráticamente elegidas que tienen a su cargo, bajo su responsabilidad, el gobierno de una zona territorial determinada. ¿Qué necesitan para hacer mejor ese gobierno? Por supuesto que necesitan datos. Y en el caso de pandemia, necesitan datos de la pandemia. Bueno, resulta que los alcaldes no tenían acceso a estos datos, que estaban centralizados de manera absolutamente oscura por el Ministerio de Salud, ¿sí? Los alcaldes no sabían cuántas personas morían en su territorio. En algún momento los alcaldes no sabían los niveles de contagio que había en su territorio. No sabían las curvas, cómo se iba propagando esto. Bueno, eso tiene que ver con lo que decíamos con una política de datos abiertos, que debieran ser políticas de Estado en todas estas materias. Los datos están a disposición de la población. Hemos visto en sesiones anteriores que los datos tienen algún conflicto con el tema de la privacidad. Y ese es un tema que todos los ciudadanos y ciudadanas debiéramos discutir. Pero en tiempos de pandemia hay niveles y niveles de privacidad. Y hay valores que están sobre otros. La vida claramente está sobre casi cualquier otro valor, ¿sí? Digo casi porque alguien podría, no sé, imaginar alguna cosa rarísima, digamos. Pero en general ese es el primer valor que tenemos en un tiempo de pandemia. Entonces, los datos abiertos son esenciales. En Chile no hubieron datos abiertos, ¿sí? Y diversas organizaciones científicas, por ejemplo, el Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, tempranamente pidió, reclamó, exigió al gobierno esto, ¿sí? Nadie respondió. Nadie respondió. El gobierno, pensando que somos imbéciles, decía, no, si los datos están. Los datos todavía no están. Todavía hoy día no están, ¿sí? ¿Qué ha pasado en otros países? En otros países han fallado algunos otros aspectos, pero, por ejemplo, en Colombia, en México, en Italia, hay muy buenos sistemas de puesta a disposición, de disponibilización de datos abiertos para toda la población. Con eso, eso permite, como decíamos, no solo la auditabilidad de los datos, sino que permite que el grueso de la población, digamos, pueda ver qué está ocurriendo y los científicos y los expertos en el tema, que no están necesariamente en el gobierno, pero que quieren cooperar, pueden cooperar porque tienen los datos para testear los modelos, para ver qué está pasando, para mirar, para observar. Yo creo que de esa manera podemos resumir este enganche de los datos con la pandemia, ¿sí? A mí me gusta decir esto, la pandemia es una tragedia brutal, ¿sí? Todos lo sabemos. Pero, desde cierto punto de vista, si hay alguna cosilla positiva que uno podría decir, es que la pandemia puso en evidencia mundial el tema de los datos, la importancia de los datos, la importancia de esos átomos virtuales que pasan invisibles entre nosotros y de los cuales nosotros no éramos conscientes, pero que ahora, debido a la pandemia, han tomado una primacía de primer nivel y todo el mundo, toda la población, entiende la importancia de los datos. La importancia de contar con buenos datos, la importancia de administrar bien los datos, la importancia de disponibilizar los datos y las implicancias que pueden tener los datos para la vida de los humanos de acuerdo a cómo se procesan y cómo se manejan. Yo creo que con esto podemos, digamos, cerrar este tema de los datos y la pandemia para, digamos, una primera gran mirada al tema. Estimado Claudio, muchas gracias. Te doy, te agradezco, quiero decir, y te planteo un par de preguntas nada más para síntesis de algunas temáticas que me parece que quedaron allí planteadas. Uno, ¿Chile tiene la capacidad de almacenaje de datos necesarias, suficientes, y los profesionales para estar a cargo de ellas que nos permitan llegar a ese ideal que tú has señalado? En este momento, yo diría, esencialmente la tenemos, ¿sí? Profesionales hay, hay profesionales, hay buenos equipos, falta. A ver, para el ideal falta, pero tenemos y tenemos una infraestructura medianamente decente que pudiera ponerse a disposición para implementar las ideas como las que he venido planteando, ¿sí? Hay, hay, la infraestructura para este, para este efecto es medianamente sencilla, ¿sí? Puede que los procesos sean algo complicados, puede que se necesiten determinados niveles de sutileza en, 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 en los modelos, en el software, pero tenemos hoy día perfecta capacidad y, eh, digamos, tanto física, tanto infraestructura como capacidad humana para hacer esto. Es decir, si esto no se ha hecho, es simplemente, eh, ineptitud de, de los gobiernos que, que, que hoy día tiene el país. Perfecto. Eh, otra consulta, Claudio, respecto de lo que tú has señalado. Ha habido, que tú sepas, un contacto sistemático, constante con el mundo científico relacionado con los datos, así como lo ha habido con las personas, los profesionales, los expertos, las expertas dedicadas a la epidemiología, una especie de mesa donde, eh, el mundo científico puede estar ocupado, por ejemplo, de cómo proveer más y mejores datos para que los y las epidemiólogas tomen sus decisiones. ¿Ha habido eso? ¿O más bien han sido un aporte por el, por el costado, o, eh, un artículo de prensa que ha denunciado esto, en fin? ¿Cómo, cómo ha funcionado esto desde el punto de vista de la relación con quien al final, al final, toma las decisiones? Que es un gobierno que, como tú has dicho, es centralizado, por definición, ¿no? Mira, hay dos, hay dos tipos de, de científico. En el caso chileno, el gobierno ha sido bastante renuente, ¿sí? A generar instancias donde pudiera la comunidad nacional hacerse cargo de una emergencia como esta, ¿no? Y ha querido mantener el control de alguna manera. Entonces, de alguna manera, los científicos han quedado, los científicos han quedado como al margen de esa toma de decisiones. Y, de hecho, ellos han constituido algunas mesas de expertos, que le llaman, ¿sí? Mi impresión, mesas de expertos con expertos que piensan como ellos, digamos, ¿sí? Y cualquier experto que no piense como ellos no le hacen caso o lo dejan de lado. Pasó esto con la mesa de datos. La mesa de datos es una mesa que está constituida por gente diferente, científicos, por lo menos de dos tipos desde el punto de vista del modelamiento. Hay gente que modela, que desarrolla modelos, y hay gente que está preocupado de la infraestructura de los datos, ¿de acuerdo? De preparar la materia prima sobre la cual esos modelos se testean, ¿de acuerdo? Y en la mesa de datos se invitaron centros científicos que hacen ambas cosas, es decir, centros científicos que hacen modelos y centros científicos que trabajan con datos, ¿de acuerdo? Por confesión de todos ellos, el gobierno les hacía muy poco caso a esta mesa. De hecho, las decisiones todavía no sabemos cómo se tomaron esas decisiones criminales sobre la, ¿cómo se llama? Las, estas cercanas, estos cercados de zonas en Santiago en la cuarentena Ah, cuarentenas dinámicas. Las cuarentenas dinámicas, ¿sí? Es un modelo que se experimentó acá en Chile, que no se experimentó en ninguna parte, entiendo, de otra parte del mundo, y que fracasó pero brutalmente. ¿Quién hizo ese modelo? ¿Quién decidió tomar ese modelo? Esto hoy día es total oscuridad y alguien algún día tendrá que aclarar ese punto porque es tremendamente importante para las políticas públicas, ¿de acuerdo? Bueno, en esa mesa de datos como decía muchos científicos presentan modelos o no y el gobierno les hace, no les hace caso, no se sabe, esto es lo que digo, no se sabe si le hizo caso a alguien, no le hizo caso a alguien, cómo le hizo caso, ¿sí? Y respecto a los datos, el grupo principal allí, los expertos nacionales en datos, digamos que el Instituto Milenio de Datos, estuvo insistiendo fuertemente por abrir los datos al público, por abrir los datos científicos, porque se desagregaran, es decir, porque los datos estuvieran disponibilizados por comunas, por regiones, por comunas, ojalá por sectores, porque los datos los tuvieran los alcaldes, ¿sí? No se logró absolutamente nada, ¿sí? De esa manera el Instituto consideró que era un asunto inútil estar allí, peor todavía, podía confundir a la población, podía confundir haciéndole pensar que los expertos del país estaban trabajando en esto, ¿sí? Y por algún problema técnico duro no se podía hacer, ¿sí? Nosotros en general dimos un paso al lado para mostrar que el problema es político, no es técnico. El problema técnico está resuelto, esto que te decía, están las condiciones, está la infraestructura, está la gente, pero no está la voluntad de disponibilizar públicamente los datos. ¿Por qué? Bueno, yo no puedo asegurar por qué, porque no conozco, digamos, la cabeza interna de quienes toman decisiones, pero me imagino que es por la razón por la cual toda la gente que está en poder en todas partes del mundo no le interesa disponibilizar y hacer público los datos con los cuales toma decisiones, porque los pueden auditar, por supuesto. Entonces, esa es la situación de los científicos y las decisiones del gobierno durante esta pandemia. Perfecto. Y Claudio, una última pregunta que puede resultar difícil de atisbar, responder, pero creo que puede haber alguna sugerencia desde el mundo científico, desde el mundo donde los datos funcionan y funcionan bien, de cómo el ciudadano o la ciudadana, común y corriente, de todos los días, puede realizar actos, conductas, reclamaciones que le permitan al gobierno de turno, a la entidad de turno, entender que tiene que entregar más información, mejor información, información desagregada en lo posible, en fin. ¿Hay algo que los ciudadanos y las ciudadanas comunes y corrientes podamos hacer para exigir esto o para hacer notar que esto es necesario? Una excelente pregunta, muy buena pregunta. A ver, aparte de presión social, ¿sí? Aparte de presión social de exigir esto como un derecho de repetirlo en cada momento que quede en evidencia a quienes ocultan datos, que eso es una cosa que no se puede hacer en las condiciones de la sociedad actual donde los datos forman la base de las decisiones a todos los niveles, pienso que lo que uno puede hacer es empezar desde abajo a generar gobernabilidad de datos, ¿sí? Fíjate que el tema de gobierno de datos es una cosa que se va a instalar, ¿sí? Yo lo planteaba, creo que antes, en alguna sesión anterior o no, y si no lo planteo ahora, que es un tema constitucional que debíamos instalar, ¿sí? Es un tema que debiéramos instalar a todos los niveles. Yo, así como yo debiera tener el derecho de tener el gobierno, por decirlo así, el control de mis datos, de los datos míos, ¿sí? Tú, el de los tuyos, a ver, el grupo social en que los dos estamos debiera tener control sobre sus datos, los alcaldes sobre sus datos, las regiones sobre sus datos, el gobierno sobre sus datos, es decir, ese tema creo que es crucial, no está legislado sobre eso, ¿sí? No hay legislación sobre eso porque la gente en general, pero todo el mundo, hoy día ni siquiera sabe cuáles son los datos que debieran estar en esa discusión. Uno salta inmediatamente, oh, el carnet de identidad, el nombre, qué sé yo, pero perdóname, hay mucho más que eso, ¿sí? Los datos que te tiene la ISAPRE, los datos que tiene tu AFP, los datos que te tiene tu jefe laboral, digamos, tu empleador, tu dueño, tu empleador, los datos que tienen en la escuela de los niños, las fotos que te toman en la calle, los datos que entrega a las redes sociales, pero, y suma, y sigue, y suma, y si te das cuenta, oh, realmente decir esta cosa con la que partimos el curso, que aquí hay un mundo paralelo virtual, no es imaginación mía, es un mundo real que está ahí, y debiéramos hacer conciencia de la gente que, a ver, que exija cómo se van a gobernar esos datos, ¿sí? Yo no quiero siquiera tirar una solución acá porque es una solución que deberíamos tomar y buscar entre todos, ¿sí? Lo que yo sí voy a insistir es que todos debiéramos impulsar porque hay una política en esa dirección, porque eso esté claro, porque hay una manera clara desde la constitución del país hacia abajo de qué significa el derecho a acceder a datos, el derecho a disponer de datos, el derecho a procesar datos y todas las cosas que se deducen de ahí. Perfecto. Bien, pues entonces quiere decir que ahí tenemos otra situación, otro tema que probablemente no habíamos considerado con la suficiente relevancia para cuando iniciemos efectivamente la discusión constitucional, ¿no? Es un ámbito que también lo habíamos dejado un poco de lado, la discusión en sí misma por las razones de la pandemia, pero también la temática, la temática no nos había golpeado del modo que ahora lo ha hecho y que por lo tanto pone en evidencia que hay que incluirlo, ¿no? Yo me preguntaba en estos días en que hay una repartición gubernamental de cajas si las personas que son tomadas durante esta repartición en imágenes, en información, han dado su consentimiento para aparecer en eso o no la han dado y entonces cómo fueron contactados también ahí está lo que tú estás diciendo de el uso interesado y por lo tanto reservado de información que eventualmente debiera ser pública, ¿no? Exactamente, exactamente. Esos son los temas yo creo que yo creo que nuestro deber hoy día y la responsabilidad que yo siento y que sentimos como Universidad Recoleta en este curso es hacerle conciencia a la gente de que este es un tema. No vamos a resolver los temas en dos o tres semanas, pero ojalá la gente salga con un asunto claro y es que hay que hacerse cargo de este tema. Es un tema que se nos instaló y hay que hacerse cargo porque si no nos hacemos cargo como ciudadanos y ciudadanas los mismos de siempre se van a hacer cargo, van a privatizar todo el sistema, van a ordenarlo al gusto de ello y nosotros vamos a quedar una vez más con un poder más, con una restricción más sobre nosotros sobre la cual nosotros no decidimos. Creo que es tremendamente importante hacerle conciencia a la gente de esto. Perfecto. Bien, Claudio, muchísimas gracias una vez más por tu trabajo, por tu esfuerzo, por el conocimiento que nos has compartido y vamos a seguir adelante entonces en las semanas que nos quedan en este curso sobre revolución digital que hoy ha abordado específicamente el tema de datos y pandemia. Gracias, Claudio, que sigas muy bien. Muchas gracias, a ustedes. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en el curso. Gracias a ti. Muy bien, estimados participantes, aquí hay un nuevo tema entonces que abordar, que desarrollar, que hacer conciencia, como decía recién nuestro experto, el profesor Claudio Gutiérrez, en el sentido de que tenemos que considerar este otro mundo que hemos ido descubriendo a lo largo del curso, que es el mundo virtual, el mundo de los datos, el mundo digital, que tanta y tan alta relevancia tiene para nuestra vida cotidiana, como lamentablemente ha tenido que llegar esta pandemia para ponerlo en evidencia. Pero como decía Claudio, si hay una pequeñísima cosa, con un pequeño detalle que podemos sacar de bueno de todo esto, al menos que sea esto, la conciencia de que los datos son relevantes, de que los datos permiten tomar decisiones, de que los datos no están a disposición de todos y todas y que hacia allá tenemos que ir en una sociedad que incremente sus niveles efectivos de democracia. Bien, estamos entonces y les invito a seguir en la semana cuatro de nuestro curso Revolución Digital, Datos y Pandemia. Que sigan muy bien, muchas gracias.